Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Todos los días de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero virtual La Lupa Araucana. Saludamos a quienes se conectan a esta hora a través de las redes sociales y en el municipio de Saravena, a quienes nos ven a través de Cablevisión Canal 10. Los invitamos a ver los titulares de los hechos más importantes que son noticia en el departamento de Arauca. Bienvenidos. Soldado Irregular asesinó con su arma de dotación a dos suboficiales en Toledo Norte de Santander. Se desconoce en qué grupo al margen de la ley fue que incineró un bus de la empresa de transporte de libertadores en la vía Fortultame. Contralora departamental y autoridades del municipio inspeccionaron los sitios críticos del río Arauca. Unidad de Salud de Arauca detectó seis casos sospechosos de sanampión en esta región del país. De los 72 puestos despéndidos de carne en el municipio de Arauca, solo nueve son los que cumplen con todos los requisitos. Desde hoy el frigorífico Arauca cierra sus puertas por los trabajos que realizará la administración municipal. Las personas de la tercera edad realizaron la exposición artesanal en la plazoleta de la Alcaldía. Y un soldado regular asesinó a dos suboficiales en el municipio de Toledo Norte de Santander. El ejército confirmó que el militar fue detenido y dejado a disposición de las autoridades para su judicialización. Un soldado regular del Batallón Especial Energético y Vial accionó su arma de dotación contra dos suboficiales causándole la muerte instantáneamente. Los hechos sucedieron en Toledo Norte de Santander. El comando de la Fuerza de Tarea de Quirón se permite informar a la opinión pública que en hechos que son materia de investigación, El día 20 de marzo de 2018, un soldado regular del Batallón Especial Energético y Vial Número 18, orgánico de la decimontada brigada, accionó su arma de dotación en contra de dos suboficiales causándole la muerte de manera instantánea. El soldado intentó huir de la patrulla militar llevándose su armamento. Los hechos se registraron en la vereda La Chinita del municipio de Toledo Norte de Santander, cuando el agresor intentaba evadirse de la patrulla, llevándose el material de guerra que le fue asignado para el cumplimiento de la misión constitucional. Los uniformados asesinados son el sargento segundo Alexander Tiquecolo y el cabo segundo John Lucumí Lucumí, oriundos de Natagay, Mato Lima y Puerto Tejada, Cauca, respectivamente. Tropas del Ejército Nacional lograron la captura del uniformado cuando huía del lugar. El soldado regular fue capturado y puesto a disposición de la autoridad competente, mientras el Ejército Nacional tomará las acciones necesarias en materia penal, militar y disciplinaria para esclarecer lo ocurrido. En esta unidad militar lamenta y rechaza este tipo de actuaciones al interior de la fuerza que no corresponden a las políticas del Ejército Nacional, a la vez que expresa notas de condolencia a las familias de los dos suboficiales y eleva oraciones a todo el poderoso para que les dé fortaleza en estos momentos. Las fuerzas militares seguirán investigando hasta que se aclaren los hechos donde murieron dos suboficiales. Y hasta el momento se desconoce que el grupo al margen de la ley sería el responsable de la incineración de un bus de la empresa Libertadores en la vía que comunica del municipio de Fortula también. Los hombres sospechosos obligaron al conductor y pasajeros a descender del vehículo y posteriormente lo incendiaron. Un vehículo de transporte interdepartamental de la empresa Libertadores fue incinerado en una carretera del departamento de Arauca. Los hechos ocurrieron en la vereda de Palmarito, jurisdicción del municipio de Fortul, cuando varios sujetos salieron al paso del automotor, donde intimidaron a los pasajeros y al conductor obligándolos a bajarse del automotor. Según testigos, los delincuentes de inmediato procedieron a quemar el bus de la empresa Libertadores en la vía que comunica el municipio de Fortul con Tame. Hasta el momento se desconoce en qué grupo al margen de la ley pudo cometer este atentado contra este bus de esta empresa de transporte en el departamento de Arauca. Hasta el momento las autoridades del departamento de Arauca no se han pronunciado sobre la incineración de este autobús. Y la Contraloría Departamental en compañía de diferentes autoridades del municipio inspeccionaron los puntos críticos al borde del río Arauca en cuatro veredas. La Contralora advierte que si no se toman medidas de manera inmediata, Arauca se podría inundar. La Contralora Departamental y las autoridades del municipio de Arauca realizaron una inspección a los sitios críticos del río Arauca en algunas veredas de la capital. La situación es crítica que si no se toman medidas, Arauca se podría inundar. En esta jornada que hemos estado desarrollando la Contraloría Departamental con la Contraloría General acompañando con la personería y Corpo Orinoquia, hicimos esta vez un recorrido por las zonas donde se presentan las inundaciones del río y de verdad que me dejó Carlos muy preocupada. La situación es mucho más compleja, mucho más profunda de lo que se cree. Los videos que muestran la comunidad son asentamientos que están a orillas del río Arauca. En primera instancia pude conocer aquellos videos que muestran la comunidad de hace unos días. Son asentamientos que están al margen derecho del río Arauca. Ellos no deben estar ahí. Ellos están en una zona de influencia del río donde año a año, donde cada vez que crece, pues se inunda. Ellos deben estar por fuera del dique. Entonces lo que se mostró y lo que pude evidenciar es que el video que me mandan es donde están construyendo a un lado, al margen derecho del río Arauca, a un lado de donde están saliendo las aguas permanentemente del río, que eso no debe estar ocurriendo. Las administraciones solo hacen, son las mitigaciones, mas no una solución definitiva. Más adelante podemos ver que esto, y le digo al señor alcalde, que esta es una mitigación que se hace permanentemente a este problema de las inundaciones del río que no está dando una solución profunda como debe ser. Yo no soy idónea en el tema, pero como araucana sé y conozco que esto ha sido uno de los aguaderos naturales del río Arauca. Estos son zonas inundables, zonas que se les han tapado la salida y el río está reclamando. El río Arauca reclama la forma como siempre han entrado y han tenido desaguaderos naturales desde hace muchos años atrás, que ahora se lo impiden. Entonces esto es mucho más profundo, esto es mucho más complejo. Aquí tiene que la comunidad también entrar, y se los dije, se los manifesté a los presidentes de Junta que nos acompañaron hoy, ustedes como unidad también tienen que aportar cómo es posible que en estos tiempos todavía se estén viendo desforestaciones al margen del río Arauca, donde estén destruyendo los árboles, los pastos que ayudan a mitigar y a conservar que el río se desbarranque. La primera semana del mes de abril se realizará una jornada con los presidentes de la Junta de Acción Comunal de estas cuatro veredas. Quedamos con ellos que en la primera semana del mes de abril vamos a tener una jornada, el alcalde propone hacer una jornada con la comunidad, con los presidentes de Junta de estas cuatro veredas, donde se puedan identificar cuáles son los puntos donde se van a colocar desaguaderos naturales del río con una protección controlada de las entradas del río Arauca hacia esos caños, porque es que esto ha sido raudal, esto ha sido por mucho tiempo, fueron raudales y fueron esteros que naturalmente permitían que el río Arauca tomara su cauce normal y que llegaran a los caños que se han taponado, que se han dejado de fluir el agua del río. Los diferentes recursos que se han invertido son solo soluciones transitorias y no definitivas. Pues han servido en el sentido de que han dado la solución transitoria, pero es que así venimos, año a año, soluciones transitorias. Te digo, esto es mucho más profundo. Esto es que si no se soluciona como debe ser, dando una evaluación técnica de por qué se puede solucionar la forma que tenga que ser, pues el asunto va a funcionar. Me preocupa cuando los expertos dicen que esto que está pasando hoy puede causar una tragedia mucho mayor que nos puede inundar en la ciudad de Arauca. Nosotros podemos en un momento dado recibir una inundación enorme porque es que se mira, es que fíjate cómo en unos espacios donde existían unas viviendas a orillas del río, ya no hay sino, se muestra lo de un baño. Un baño está ahí donde hace unos dos años atrás que estaba la casa. O sea, lo que el río está reclamando es enorme. Y tú sabes que la naturaleza se destruye, pero la naturaleza también pasa a su cuenta de cobro. La administración municipal tiene algunos recursos para mitigar la ola invernal. Dice que tiene unos recursos para mitigar y para en estos momentos buscarle la solución de los desaguaderos a los caños. El alcalde manifiesta que van a hacer unas inversiones sobre eso, pero vamos a evaluar bien cuáles son los puntos críticos que se deben hacer. Vamos a evaluar no porque yo no lo puedo hacer. Yo quiero es que ellos lo hagan, que lo hagan pero que lo hagan correctamente. Y por eso quiero que se involucre la comunidad, que sea la comunidad la que diga, pero también se comprometa. La comunidad tiene que aportar. Esas viviendas que están al margen derecho del río Arauca no deben estar ahí. O sea, es falta de autoridad para que pongan las soluciones que la gente no debe construir sus viviendas ni mucho menos inversiones económicas donde el río se los va a llevar. Lo único que esperan los araucanos es que cuando inicie el invierno en esta región del país el río Arauca no se vaya a desbordar por estos sectores. Bueno, Dios quiera que no. Yo creo que lo que se está queriendo hacer es que se solucione y que se le dé una respuesta pronta a este inconveniente del río. Para la Contralora Departamental, en estas cuatro veredas también debe haber compromisos de sus habitantes. Y hacemos ahora una pausa para ir a comerciales, pero no se despeguen de nuestra señal que ya volvemos con más información en Noticias La Lupa Araucana. Estos son los puntos de atención de la empresa de energía eléctrica de Arauca Enelar en el departamento. Tama, carrera 18, número 1406, teléfono 888-6389 Fortul, calle 6, número 2203, teléfono 889-9030 Saravena, calle 20, número 1623, teléfono 889-1632 La Esmeralda, carrera 4, número 619, Arauquita, carrera 6, número 527, teléfono 883-6168 Arauca Capital, carrera 22, número 2246, teléfono 885-2495 Empresa de energía eléctrica de Arauca Enelar, energía que humaniza el desarrollo Esquema de rutas de recolección ordinaria, de 2 a 10 de la mañana Café Sector La Virgen Villa del Maestro Villa del Prado Sector Cementerio Urbanización El Moriche Urbanización El Rodeo Fundadores El Olímpico Sector Terpel Brigada 18 Flor de Millano Brisas del Llano Urbanización El Trompillo Buenavista Terminal Aéreo Terminal Terrestre Sector Vía Aeropuerto Antiguo Mata de Venado Piquetierra Costa Hermosa Centro de Adulto Mayor Orcón Frecuencia Martes, jueves y sábado De 1 de la tarde a 7 de la noche Avenida Carrera 19 Carrera 20 Carrera 21 Avenida Rondón Avenida Juan Farfán Avenida Daboín Avenida Quinta Avenida Leóni Parque Simón Bolívar Parque Caldas Plaza de Mercado Cristo Rey Cárcel de Arauca Alcaldía Zona Rosa Brigada 18 Invasión Bello Horizonte Invasión San Vicente Universidad Nacional Vía Nacional Desde Caño Jesús Hasta el Relleno Sanitario Las Garzas Frecuencia Domingos Unidad de Salud Unidad de Salud Unidad de Salud Se han presentado seis casos sospechosos de sarampión en esta región del país. Cuatro de estos ya fueron descartados y se esperan los resultados de los otros dos para confirmarlos. La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca ha encontrado seis casos sospechosos de sarampión en el departamento de Arauca. A la fecha se han presentado seis casos sospechosos, no hay ningún caso confirmado. En el municipio de Arauca se presentaron dos casos sospechosos, los cuales ya fueron descartados por el Instituto Nacional de Salud. En el municipio de Saravena se presentaron tres casos sospechosos, de los cuales ya descartamos uno, queda pendiente dos por el resultado. Y en el municipio de Tame también se presentó un caso sospechoso, del cual también está pendiente por resultado del Instituto Nacional de Salud. Por lo tanto, podemos decir que a la fecha no hay ningún caso confirmado en el departamento de Arauca. Según la funcionaria de la Unidad de Salud, los casos sospechosos de sarampión son de personas de nacionalidad colombiana. Todos los casos sospechosos son de pacientes colombianos. Estos casos sospechosos son el resultado de una intensificación que se ha hecho precisamente en la búsqueda de pacientes que presenten una sintomatología compatible con el sarampión. Por parte de la Unidad de Salud se ha hecho una capacitación permanente en búsqueda a los médicos para que puedan identificar fácilmente un caso sospechoso de sarampión y se puedan hacer todas las actividades necesarias para controlar, para diagnosticar y para controlar un posible brote de sarampión. El ente de la salud del departamento tiene una gran parte de cobertura en vacunación e invitó a la comunidad para que asistan a los puestos. La vacunación, nosotros en el departamento de Arauca tenemos muy buenas coberturas de vacunación, incluida la triple viral, que incluye la protección contra el virus del sarampión. Entonces nosotros invitamos a la población del departamento de Arauca para que edifique los esquemas de vacunación de sus hijos, acudan a su punto de vacunación más cercano. Recuerden que las vacunas son totalmente gratuitas y están disponibles para toda nuestra población, incluida también la población venezolana. En el puente internacional José Antonio Páez se encuentra un puesto de vacunación permanente. Permanentemente hay puestos de vacunación en el puente internacional y en cada una de las IPS vacunadoras del departamento se le está ofreciendo la vacuna tanto a la población nacional como a la población venezolana. La unidad de salud espera los resultados de dos casos sospechosos que hay pendiente a nivel nacional. Y de los 72 puntos de expendio de carne existentes en el municipio de Arauca, solo 9 cuentan con la documentación requerida y los permisos sanitarios para poder operar. De los existentes en la plaza de mercado, solo 2 son legales. De los 72 expendios de carne que existen en la capital de Arauca, solo 9 cumplen con los requisitos sanitarios y documentación para poder funcionar. En la plaza de mercado, solo 2 cumplieron con los requisitos. Hemos venido articuladamente con las otras autoridades haciendo nuestro trabajo de inspección, de vigilancia, seguimiento y control. Igual, aparte de eso, con la Cámara de Comercio y con el Comité Departamental de Inspección, de Vigilancia y Control de la Carne, acordamos una estrategia como de motivación. Entonces, queremos premiar a esos establecimientos que realmente se han acogido a la normatividad, que han querido cumplir con todos los requisitos, no solamente sanitarios de la Unidad de Salud, que son muy importantes, sino también que cumplan con sus impuestos y que estén avalados por la Cámara de Comercio como que pueden realizar su actividad. Durante el año 2017, la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca le hizo seguimiento a los 72 establecimientos. Nosotros logramos hacerle seguimiento durante el 2017 a los 72 establecimientos que existen en Arauca. Están habilitados para hacer extendios de carne, pero infortunadamente solo 9 pasaron el filtro. Y a sus 9 son los que les vamos a poner una calcomanía en el establecimiento para que la comunidad pueda identificar que esos 9 son los que realmente hasta el momento le pueden garantizar una carne de calidad, una carne inocua a los consumidores. Dentro de la plaza de mercado, solo dos están legalmente. Solamente dos pasaron la prueba, el señor Asdrúbal García y el señor Luis Carlos Guadalmo, pues aquí sí ya hay que mencionarlo porque ellos realmente se ganaron ese mérito de ser visibilizados para que la gente en la plaza de mercado, hasta el día de hoy, con el aval que ponemos nosotros, sean los establecimientos que le garanticen esas propiedades a la carne. Con este seguimiento hay un registro de los expendedores que compran carne en el frigorífico. Todas las veces que hay sacrificio en el frigorífico, ahí hay un récord, una lista de chequeo en donde se establece cuáles son los que compran carne, cuánta cantidad y si la distribuyen a otros expendios. Entonces, aquí es donde nosotros podemos hacerle seguimiento de cuáles son los que están sacrificando el ganado para expender en sus expendios de manera legal. Los expendios de carne que no están al día, con su documentación, la unidad de salud debe hacerle seguimiento. Tenemos que ir allá constantemente a estar verificando que el producto que tenga, pues sea legal. Vengo, aquí la invitación es precisamente para que estos que no, los que no tienen la calcomanía, pues se van a ver afectados cuando la comunidad exija la calcomanía de quién compra y quién vende legalmente. Entonces, aquí es el llamado para que a partir de ahora, los demás se sumen a este mismo comportamiento y puedan también acceder a ese beneficio, porque básicamente de eso se trata. Nosotros hacemos inspección, vigilancia y control, pero también estamos prendiendo a los que se portan correctamente, sanitaria y administrativamente. Con la calcomanía que la unidad de salud le asigne a los expendios de carne legalmente, serán los que la comunidad deben comprarle este producto cárnico. Y hacemos ahora una pausa para ir a comerciales, pero no se despeguen de nuestra señal, que ya volvemos con más información en Noticias La Lupa Araucana. El hurto de energía en el departamento es una de las principales causas del mal funcionamiento de la red y de que el servicio de energía no sea continuo. No reportar a las personas que clandestinamente se conectan a nuestro servicio de energía es poner en riesgo la seguridad de nuestro hogar. Juntos, podemos evitar las pérdidas de energía. Ayúdenos a denunciar a las personas que tienen conexiones fraudulentas en las redes eléctricas. La manipulación de los equipos de medida, acometidas, redes eléctricas y sellos de seguridad pueden ocasionar electrocuciones, daños en los electrodomésticos y además ser una de las principales causas de incendios. El artículo 256 del Código Penal establece una multa entre 1 a 150 salarios mínimos y de 16 a 72 meses de cárcel a las personas conectadas de manera ilegal o que alteren los equipos de medición para no pagar su consumo. Denuncie. Su información será confidencial. Esquema de rutas de recolección ordinaria, 4 de la tarde a 12 de la noche, Roja, Sector Córdoba, Carrera 16 a Carrera 15 entre Calles 21 a 24, Santa Fe, Santa Fecito, Unión, Sector Américas, Carrera 16 a Carrera 4 entre Calles 19 a Calle 20, Sector Laguritas. Frecuencia. Urbanización Santa Bárbara, Frecuencia. Martes, jueves y sábado. Y desde hoy el frigorífico del municipio de Arauca cierra sus puertas por trabajos que empiece a realizar la administración departamental. La carne se traerá desde el municipio de Saravena pero se confirma que los precios se mantienen. La administración municipal de Arauca inició algunas obras en el frigorífico del municipio de Arauca. Desde hoy se cerraron sus puertas del centro de sacrificio de ganado en la capital araucana. Desde el año 2016, época en que entró el alcalde Benjamín Socadagüí, tomó pues la vocería y le dio la importancia que requiere el frigomatadero porque el decreto 1500 desde 2007 ya lleva alrededor de 11 años y ningún alcalde pues se le había puesto como ese interés de realizar algunas inversiones para el logro de que cumpla con los estándares que exige este decreto. Entonces en ese orden de ideas, desde el 2016 se presentó ante el local, el proyecto se ha venido ajustando porque obviamente el proyecto es más costoso con los equipos que faltan. Allí se hará el mejoramiento en todo lo que tiene que ver con infraestructura. Se dividió en la parte de suministro y en la parte de infraestructura. Entonces lo más importante ahorita es la infraestructura, por eso sale por obras públicas porque es un contrato direccionado a mejorar todo lo que son las instalaciones. Las instalaciones eléctricas, la infraestructura, el mejoramiento de cuartos fríos, toda la parte de cielorrasos y el tema pues de mejoramiento de la inocuidad del producto. Durante un mes se cerrará el frigorífico mientras realizan unas obras dentro de las instalaciones. La interventoría de la obra dice que en tres secciones, él nos pide un mes inicial porque tienen que trabajar a la par la parte de tratamiento del tanque de agua potable porque tienen que revestirlo con unas pinturas pues con unos materiales especiales. También se va a intervenir toda la parte de muros, tienen que como dice tumbar muros, realizar muros y la parte de drenajes. También pues se va a intervenir la petar. Ellos dicen inicialmente que un mes y luego pues miramos si se permite el sacrificio por 15 días y en el mes de abril ellos piden otros 15 días, mes de abril y el mes de junio. Arauca Capital se surtirá de carne con la planta del municipio de Saravena. Los precios de este producto no se aumentarán. Con el INVIMA cuando vino pues tratamos el tema, ellos pidieron que concertáramos con los expendedores y los ganaderos las dos plantas alternativas que tenemos únicas que son la de Tama y Saravena. En el día de ayer se concertó con los ganaderos y los expendedores decidieron que en la planta de Saravena y ellos nos otorgan pues una autorización provisional por el tiempo para que esa carne pues llegue aquí al municipio de Arauca. Con el fin de no aumentar los precios en la carne pues el señor alcalde decide pues apoyar el tema del transporte al termoquín de Saravena para acá. Hay al grupo de expendedores que ellos quieren llevar el ganado de acá para allá. Algunos quieren comprar la carne de una vez allá en Saravena y traerla a sus expendios. Entonces independientemente cuál sea la modalidad que ellos decidan realizar pues se está haciendo apoyado por la alcaldía en el tema de transporte para no incrementar precios. Según la funcionaria las autoridades tienen identificado dónde estarían vendiendo carne de contrabando. Ya tenemos nosotros pues identificados los expendios que como dice están haciendo ese esfuerzo de apostarle a la legalidad que no es fácil ver como dicen ellos que haciendo un esfuerzo ellos comprando su carne legal y mirando que el compañero del lado pues está metiendo carne de contrabando. Entonces la idea es trabajar de la mano con los expendedores. Hay muchos que están interesados en mejorar porque también a ellos les como dice les exige el decreto 1500 mejorar sus expendios. Entonces ellos están muy interesados también en mejorar las condiciones sanitarias de sus expendios y evitar que se los cierren por la unidad administrativa especial de salud que es el que tiene la vigilancia en el tema de alimentos. Aproximamente unos tres meses podría durar el frigorífico cerrado por los trabajos que se realizarán. Y las personas de la tercera edad realizaron una muestra artesanal en la plazoleta de la alcaldía del municipio de Arauca. Allí mostraron los diferentes trabajos artesanales que a diario realizan. En la plazoleta de la alcaldía de Arauca las personas de la tercera edad del CICAT realizaron la exposición de sus artesanías que ellos mismos fabrican. Bueno, hoy estamos haciendo unas exposiciones de los productos que son elaborados por las personas mayores de nuestro municipio. Aquí podemos encontrar que están exponiendo chinchorros y hay artesanías también. Aproximamente unos 90 abuelitos son los que fabrican estas artesanías. Aproximadamente 95 personas mayores. Los trabajos que ellos realizan son para la venta de los longevos. Sí, claro, la idea es que se generen ingresos para las personas mayores a partir de la construcción o la elaboración de todos estos productos. Estos trabajos de la persona de la tercera edad hacen parte del plan de desarrollo del municipio de Arauca. Esto hace parte del plan de desarrollo, las metas que están allí dentro de ese plan de desarrollo que es el apoyo a la generación de ingresos de estas personas, de los adultos mayores. Entonces, a partir de allí, a partir de los intereses de los adultos, se hacen estas propuestas para que ellos puedan participar y puedan elaborar los productos que posteriormente son vendidos y son de ayuda económica para ellos y para sus familias. Los dineros de la venta de sus artesanías son para cada uno de ellos. Son para ellos. Son elaborados y cada uno pues tiene sus productos y ellos se encargan de comercializarlos y de venderlos y esa parte económica es para ellos. Estas exposiciones lo seguirá realizando la Administración Municipal. Y hasta aquí esta presente emisión de noticias. No olviden que pueden seguirnos de lunes a viernes en nuestras redes sociales de 6 y 30 a 7 de la noche. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.